Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 21 de diciembre de 1921, nace en Tegucigalpa el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Nace en Tegucigalpa, Honduras, era hijo de la hondureña Amelia Bonilla y el guatemalteco Vicente Monterroso. En su casa reinaba un ambiente bohemio. Su familia rentaba una imprenta que editaba el periódico Sucesos. Y fue a los 11 años que abandonó la escuela y se volvió autodidacta. En 1936, la familia se trasladó a Guatemala, donde pasó su infancia y juventud. Fundó en 1940 la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala. Publicó sus primeros cuentos en la revista Acento y en el periódico El Imparcial, mientras trabaja clandestinamente contra la dictadura de Jorge Úbico. Firmó el Memorial de los 311, en el que se pedía la renuncia de Úbico, y tras la caída del dictador, creó con otros escritores el diario El Espectador. Finalmente fue detenido por orden del general Federico Ponce Valdés y tuvo que exiliarse a México. Poco después, triunfó en Guatemala el gobierno revolucionario de Jacobo Arbés, y Monterroso fue nombrado para un cargo menor en la Embajada de Guatemala en México. Su destino quedó ya ligado a esa ciudad, donde permanecería el resto de su vida, desde 1945 hasta 1952 en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1952 publicó en esa ciudad El Concierto y el Eclipse, dos cuentos breves. Al año siguiente se casó con la mexicana Dolores Llanes, con quien tuvo una hija, Marcela. Se trasladaron a Bolivia al ser nombrado cónsul de Guatemala en La Paz. Augusto Monterroso, considerado como uno de los maestros del microrelato, su relato cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, ha sido considerada como el relato más breve de la literatura. Este fue un momento de Honduras en la historia.